hola amigos de youtube como están les habla su amigo vanete el día de hoy les explicaré en qué consiste en la estadística de ataque base bueno amigos la estadística de ataque base es una estadística única y exclusivamente obtenida por las armas rojas usando la piedra de reforja esa estadística pues es una estadística que está marcando la diferencia el día de hoy ya que te permite hacer daño a pesar de que estás afectado por un counter claro siempre y cuando él no tenga esa estadística de ataque base porque pues si la tuviera pues el efecto sería similar al que tú no tuvieras ataque base y por ende pues el tema del counter va a influir negativamente en los reportes de ataque o defensa que tú hagas bueno muchachos para empezar vamos a los barracones el ataque base es una estadística que suma el daño de la tropa valga la redundancia base este es el daño base de la infantería en ataque esto quiere decir que si tú tienes más 5 de ataque base pues el ataque será 105 más el porcentaje que tú tengas es un daño muy brutal ya que por decir tienes mil por ciento pues será el mil por ciento de 105 más no de 100 es por eso que esa estadística de ataque base es una estadística que marca una diferencia significativa al lado de atacar o defender ya sea la misma línea que vaya tú o sea la línea de counter si tú tienes más ataque base mayores son las posibilidades de ganar la batalla y lo que quería mostrarles es a la pestaña de armas a cualquier arma bien si bien ustedes se dan cuenta el mayor número de ataque base que puede existir es 11 esto quiere decir que el número mayor con respecto al ataque base puede ser de 55 para la infantería serían 155 y eso pues si tú tuvieras mil por ciento me gusta trabajar con números redondes para explicarlo mejor ese mil por ciento será de 155 el mil por ciento de 100 es mil o sea 10 veces el valor de 100 más los 100 de base serían 1100 de ataque de infantería por cada tropa que tú tengas claro y pues ese mil por ciento de 155 sería mil quinientos cincuenta más esos 155 sería mil seiscientos no mil setecientos 5 ven la diferencia que marca los números sería pues mil setecientos cinco a mil cien serían 600 números de diferencia y eso a la hora de hacer un ataque pues marca una diferencia significativa esto es claro si tienen el mayor número de ataque base yo por ahora tengo un ataque base de 17 por ejemplo aquí en este reporte si ustedes pueden ver he ganado por muy poco ya que pues él era pues yo era su counter del pero él tiene un ataque base bastante brutal de lanceros y eso pues contra caballería o contra otros lanceros que se enfrente es un número muy alto ya que pues el ataque base de lanceros es de 115 más los 42 serían 157 si ustedes se dan cuenta ese jugador tiene su t4 equivale a una t5 sin ataque base eso también te puede permitir vencer a jugadores t5 que no tienen ataque base si tienes un ataque superior a los 40 pero esa estadística es muy difícil de sacar tienen que ser pacientes juntar una cantidad generosa de minerales de reforja para que puedan obtener el ataque base deseado si bien la cantidad máxima es de 55 pues es muy difícil llegar a eso ni siquiera las ballenas maximizadas llegan a 50 de ataque base por lo que tener un ataque base de 30 a 42 que es uno de los ataques base que más altos que he visto es una cantidad muy decente para poder enfrentarse a cualquier tipo de jugador ya sea de pago free to play o ballena aunque con las ballenas ustedes saben que no se puede vencer pero por lo menos darle pelea hacerle algo de daño eso es lo que va a marcar una diferencia significativa a la hora de hacer un ataque cuando está muy nivelado por el tema del ataque base al ser ligeramente superior se puede lograr una victoria aunque sea por muy poco bueno muchachos eso es todo acerca del ataque base deben tomar en cuenta que esa estadística no te suma nada más el daño básico de la tropa como les había enseñado el daño de la infantería de 100 si tú tienes 20 será 120 si tienes 130 o sea 30 será 130 y así según el ataque que tú tengas o la el ataque base que se te salga en tu arma eso será tu nuevo ataque base y el porcentaje de daño se calculará en base a dicho ataque base que tú tengas por decir tengo 20 de ataque base pues la infantería de 4 es decir el porcentaje nuevo que tú vas bueno no lo vas a calcular tú sino el mismo juego el juego va a calcular esos porcentajes en base a 120 y así sustantivamente según el daño base que tenga cada tropa ya sea t3 t4 t5 t2 t1 etcétera bueno eso es todo con respecto al ataque base si te gustó el vídeo no olvides de dejar un buen like si fue así no olvides compartir este vídeo para que todos entiendan lo que significa el ataque base y sin más que agregar eso ha sido todo por hoy les ha hablado su amigo vanete y conmigo será hasta la próxima bye cuídense muchachos muy buena suerte